Lo que debió terminar como un feliz viaje familiar se convirtió en cuestión de segundos en una verdadera pesadilla. Este es el drama que atraviesan Andrés de la Cruz, su esposa y sus dos menores hijos, quienes la madrugada del último lunes viajaban en el bus de la empresa Guadalupe Tursac, que se precipitó a un abismo en el trayecto Guanu-Colima, tras chocar contra otro vehículo y desvistarse. Sí, el carro se choca con un tráiler y ahí es donde pierde el control prácticamente el conductor ya de nuestro ómnibus. Pero ya venía haciendo maniobra. Así es, así es, a cada rato ya paraba de freno seco y a cada rato quería pasar a todos los carros que estaban en medio de él. Y así ha sido el choque porque yo clarito lo sentí, yo estaba despierto ya, impactó con el tráiler. Y entonces ahí cuando impacta con el tráiler pierde ya el control. Y nosotros gritamos y no pensamos, en sí no pensamos que iba a caer el carro al abismo. Pero bueno, cayó el carro y gracias a Dios nosotros nos hemos salvado la vida. Tras salvarse de milagro, esta familia logró escapar de la unidad siniestrada, rompiendo la luna posterior. Fuera del bus y ante la ausencia de las autoridades del distrito de Chicla, en Guarochirí, decidieron ir en busca de un hospital. Subido a un bus que nos dijeron suban, 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 para su bien, para uno asustado en el momento porque jamás en mi vida ha pasado esto. Entonces, más aún conjuntamente con mis pequeños, con mi esposa, ¿no? Y entonces en esos momentos hemos subido, pues, el señor también nos dijo, vamos, vamos, yo llego hasta la plaza 28 de Julio. Y como nosotros tenemos esa luz, entonces vamos, pues, gracias a Dios hemos llegado, hemos bajado con despacio, despacio también en taxi. Hemos ido con el taxi a la Almenar, ahí nos han atendido, bueno, los doctores, nos han sacado tomografía, rayos X. Ya estamos con las ampollas también porque esto de aquí que yo tenía acá estaba hinchado. Producto del accidente, este padre de familia ha quedado con una profunda herida en la pierna, mientras que su esposa Leonor presenta un traumatismo en la cabeza. Sí, me duele bastante la cabeza, toda esta parte del lado derecho, la parte de atrás, el cuello, toda la columna. Ellos, este, mediante imágenes que nos han hecho estos diagnósticos de la tomografía, pues, nos dicen que aparentemente todo está bien, pero el coágulo que se ha quedado aquí en el, este, la parte del cerebro ya se va a ir absorbiendo de a pocos. Lo que sin duda indigna más a esta familia es que pese a que formaron parte de la lista de los 66 pasajeros que abordaron el bus, hasta la fecha ningún representante de la empresa Guadalupe Tursac se ha comunicado con ellos para asumir sus pérdidas y gastos médicos. Si ve mi sistema, no me llama ni siquiera el dueño de la empresa, ni su secretaria, ni nadie, no llama absolutamente nada, para preguntarnos si ya estamos muertos, si estamos vivos, si estamos heridos, dónde están, dónde se encuentran, qué han pagado, qué han perdido, absolutamente nada. Denuncian también que la policía ni el fiscal a cargo del caso se ha contactado con ellos para tomar su manifestación y logren así ser incluidos en la lista de heridos que dejó este accidente que hasta el momento ha cobrado la vida de 10 personas.